Se ha cumplido rueda de prensa aquí en la Universidad de La Paz con el vicepresidente de Ecopetrol en cuanto a yacimientos no convencionales, Gabriel Conbariza. Se ha explicado que tanto se ha avanzado en todo el tema de los pruebas pilotos tanto de Calé como de Platero. Esto ha dicho el funcionario, el alto funcionario de la compañía de petróleos. El tema de la producción de material particular de polvo en las vías es importante porque tiene una cobertura, digamos, en todo el área de influencia. Pero no es el único riesgo. Hay otros que no por ser suficientemente bajitos los estamos desconociendo, sí los estamos teniendo y tenemos planes para enfrentarnos a cada uno de ellos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la eventual producción de material radioactivo, por ejemplo, que es una cosa que nosotros hemos visto que con la información que tenemos de corazones, de la roca, que se ha perforado en pozos hechos históricamente en el área, es una concentración suficientemente bajita. Pero no estamos tan convencidos o mejor tan cómodos con esa información y por eso nos preparamos y por eso estamos haciendo un pozo inyector, que además la norma lo pide para disponer el agua allí, para que no haya contacto de la potencialidad de ese material con las personas ni con la comunidad. Uno de los aspectos que se ha destacado en esta rueda de prensa es esta unidad móvil, que está bajo el liderazgo aquí de la Universidad de La Paz y de sus profesionales en cuanto a la medición en los temas ambientales de estos proyectos pilotos de Ecopetrol y de empresas como Móvil y otros que están al frente de esta exploración petrolípera. Algo que no hemos hablado últimamente es que aquí se han identificado hasta cinco yacimientos diferentes. Aquí estamos solamente perforando y fracturando uno de ellos. Entonces cuando uno tiene una extensión tan grande como la que se ha mencionado acá, con diferentes yacimientos apilados, existen diferentes posibilidades de desarrollo, existen diferentes combinaciones. No todos van a tener el mismo potencial. Parte de lo que viene después es identificar ya con la información que obtengamos en dónde nos concentramos para hacer aquello que sabemos va a ser suficientemente bueno, tanto en la producción como en lo económico y pues por supuesto todo lo que tenga que ver con bienes y servicios, empleos generados y todo lo demás. Bueno, aspectos relacionados con todo lo que ha sido esta experiencia de exploración en Puerto Wilches, exactamente donde están ubicados los dos pilotos, es lo que ha hecho referencia el doctor Conbariza en esta rueda de prensa celebrada aquí en la Universidad de La Paz. ¿Qué pasaría si se frenara la exploración en Colombia con este tipo de proyectos? Nosotros estamos, digamos, confiados en que las necesidades del país hagan que se haga lo que se debe hacer, lo que es correcto. En parte está eso, en parte está lo que pasó la semana pasada con la Ronda Colombia y que ya se asignaron algunos bloques para seguir haciendo exploración, pues porque se necesita. Si el país llega a quedarse sin reservas a la vuelta de 6, 7 años, pues es suficientemente malo para la economía del país. Entonces, mientras no haya una fuente que lo compense, toca seguir intentando esto muy en línea con los planes de transición energética que se ha trazado el país y pues Ecopetrol en particular. A esta hora, pues, se da la ilustración a los colegas de lo que es esta unidad móvil de Ecopetrol en la Universidad de La Paz. Con la cámara de Osmar Setuay, un informe de Pedro Severiche. Continúen ustedes con más información en el estudio. Muy buenas tardes.